Señores, se ha liado pardísima el día de hoy con una subida de Bitcoin de un 8%, pero no es la principal clave de lo que vamos a ver en este vídeo, sino que también tenemos a Ethereum, que el día de ayer sí que es el que subía y que sigue subiendo el día de hoy un 25% en dos días. Y es que ha habido una gran cantidad de noticias que estarían cambiando ahora mismo el mundo cripto, que sinceramente nadie se las esperaba que podrían llegar a ocurrir el día de ayer. Han pasado muchas cosas, pero las vamos a resumir en este tuit que subía el día de ayer. Y recordaros que si no estáis en el Telegram o en el Twitter, cuando ocurren este tipo de movimientos tan fuertes, vamos publicando todo el rato qué es lo que está pasando. Tenéis abajo un enlace en la descripción para estar entrados en cualquier momento, porque hasta que hemos subido el vídeo en el que estáis viendo ahora, ha pasado bastante tiempo, ya han ocurrido bastantes cosas que a lo mejor más de uno quiere saber en ese momento qué es lo que está pasando. Señores, el día de ayer teníamos el ETF de BlackRock superaba los 1.200 millones de volumen en un solo día. Todo esto ocurría casi a finales de que cerrase la bolsa americana. Todo esto pasaba justo el día en el que CEO de Grayscale dimitía y entra un alto cargo de Goldman Sachs. Señores, la persona, el CEO de Grayscale, que habría estado dando la orden de reducir su exposición y hacer que vendiesen bitcoins de su fondo, que ya sabéis que Grayscale ha estado vendiendo durante mucho tiempo, mucho bitcoins, ha dimitido. Y ha entrado un gran corporativo de Goldman Sachs, uno también de los bancos principales, que probablemente ahora vaya a haber alguna que otra alianza en ese aspecto. Y lo que hay que ver es si va a cambiar su manera de actuar y qué es lo que va a hacer con el ETF de Bitcoin. Porque recordad, ahora tenemos volúmenes récord por alguna razón del mundo. Y vamos a ver justo ahora a continuación, que no os vayáis a ningún lado, como todo este pedazo de PAM que hemos visto ha sido por el apartado de spot debido a Estados Unidos. Todos los flujos han sido por parte de Estados Unidos. Y es que la gracia de todo esto y por qué Ethereum está en el ojo de la mira ahora mismo, es que se anuncia una alta probabilidad del ETF de Ethereum. Para que nos hagamos una idea, salía ayer un enunciado de Bloomberg, de analistas de Bloomberg, el cual hablaban de que la SEC estaría dando un giro 180 grados debido a las presiones que estarían viendo dentro de la institución. También recordar que ya han sido más de un congresista el que los habría denunciado por abuso de poder ante las criptomonedas y se habrían aceptado incluso a juicio. Ahora están viendo, oye, si al final hay que echar a los reguladores, Donald Trump avisa que si gana las elecciones echará al regulador Gary Gensler que está ahora mismo regulando a las criptomonedas porque claro, no le parece que está haciendo las cosas bien. Y después de tantas, tantas presiones, ahora, de repente, cuando se estaban quejando tanto de que el ETF de Ethereum no era una security, no les gustaba, no les parecía bien, que se llevase a cabo, mágicamente hablamos de que la probabilidad de una aprobación del spot de su ETF de Ethereum ha saltado de un 25% a un 75%. Estamos hablando de que hay un 75% de probabilidades, según los analistas de Bloomberg, de que tengamos el ETF de Ethereum aprobado en los próximos meses. Ahora empezamos, al igual que anteriormente con Bitcoin, la cuenta atrás de todas las veces que van a rechazar a Ethereum el ETF hasta esa fecha final, como hicieron con Bitcoin, que va a crear, obviamente, gran fomo. Y es que, ¿cuál es el principal problema que tenía yo con las altcoins? Que os lo comentaba a vosotros por el canal. Toda la subida de Bitcoin es maravillosa y que Bitcoin siga subiendo va a ser maravilloso porque es el año de Bitcoin. Número 1, tenemos los ETFs de Bitcoin que, queramos o no, va a atraer gran liquidez al mercado y que ya podemos ver que desde que salieron han estado creando liquidez en el mercado, han estado inyectando. Y aparte de todo eso, es el año del halving. Bitcoin tiene dos motivos súper importantes para una inyección de liquidez y una falta de oferta. ¿Qué hagan? Que el precio de Bitcoin suba. A nivel fundamental, Bitcoin tiene sentido que suba. Ahora, ¿cuál es el problema? Todas las altcoins que hemos estado viendo por el mercado, de igual cual veamos, no tenían un motivo por el cual subir, salvo que Bitcoin estaba subiendo y subo por inercia. Ahora, eso está empezando a cambiar. Y es que Ethereum, en estos momentos, señores, ya tendría un motivo por detrás para estar subiendo. Y es que vamos a tener una aprobación con una alta probabilidad de su ETF de Ethereum, que en este caso va a hacer exactamente lo mismo que con Bitcoin, va a crear una gran inyección de liquidez que puede llegar a hacer que el precio de Ethereum suba. Y como estamos diciendo, una alta probabilidad de que inyecten liquidez. Ahora sí, podemos hablar de que Ethereum tiene motivos sólidos a nivel fundamentalista para subir, no como el resto de las altcoins, no como las memes, no como diferentes proyectos, que salvo que los tengas muy bien investigados y sepas que va a pasar algo importante, no tenían un motivo más para subir que el hecho de que Bitcoin vaya a subir. En estos momentos, la subida de Ethereum dejaba de los diferentes máximos bajistas que habría estado dejando toda la estructura de Ethereum. Como ya sabéis, poco a poco, todos los máximos van siendo más bajistas. Así es como se lleva una tendencia bajista, ¿lo recordáis, no? Tenemos todos y cada uno de los máximos más bajistas y los mínimos cada vez más bajos. ¿Qué es lo que pasaba? Aquí empezamos a ver el principio de la rotación estructural de Ethereum. Y es que en los últimos días, señores, vemos como de repente los mínimos cada vez empiezan a ser más altos y a hacer esa formación de seta, podemos llamarla así, invertida, cóncava, como queráis decirlo, y el día de hoy ya se confirma el cambio estructural de Ethereum. ¿Por qué? Porque los mínimos cada vez son más altos y en este caso, y con estas dos rupturas que están viendo por pantalla, los máximos también cada vez van a ser más alcistas de Ethereum. Vale, ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Recordad que lo que pasa a Bitcoin es más o menos, o prácticamente igual, lo que le ha pasado a Ethereum. Para que lo tengáis en cuenta y no tengamos que estar repitiendo qué es lo que ha provocado esta subida. Porque no es el único que subía, sino que Bitcoin también habría tenido una diferente y nueva subida, ya dejándonos en más de un 16% en los últimos días. Y aquí, la gracia y la importancia de todo lo que habría ocurrido, hemos superado la caja amarilla que tenemos. En Bitcoin ya se habría superado, y con ello, esta caja amarilla que estamos viendo en la zona de los 67.000 dólares, a partir de ahora va a empezar a actuar como un soporte. Y con ello, ya cada vez tenemos más confirmado. Y no hace falta ya más confirmaciones. Miradlo por pantalla como tenemos, ahora ya sí que sí, máximos y mínimos cada vez más alcista. La estructura de Bitcoin continúa y continuará en una acumulación. Recordad que ya hace unas semanas que poníamos esta fase C, la fase C de una acumulación, que sería la fase final, en la cual, como se ve por pantalla, lo que se buscaría es atravesar el rango para quedarse en la parte alta para ya poder seguir subiendo. Esto es una acumulación, hemos cumplido prácticamente los pasos sin ningún tipo de problema, hemos hasta roto la zona de mínimos y habiendo rebotado en forma de V, hemos ya atravesado la fase C, nos encontramos en estos momentos en la fase D de Bitcoin y como podéis ver, más o menos se le parece, porque recordad que eso es un ejemplo de libro, es un ejemplo que sale perfecto, que nunca tiene fallos, podemos decirlo así. Y en estos momentos ya hemos estado tonteando con esta parte baja que habíamos visto por Bitcoin, hemos conseguido romper por fin esta caja amarilla y ya estaría totalmente confirmado de que salvo que ocurra algo bastante malo, esto es una acumulación en Bitcoin. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que ha pasado, qué ha provocado este movimiento, porque por un lado tenemos el spot, que lo vamos a ver ahora, pero vamos a ir rápidamente con los futuros. El vídeo de ayer hablamos de que los futuros podrían llegar a dar un retroceso de la gente apalancada en largo. Un análisis erróneo por mi parte en este caso y como os comenté, es muy complicado saber hacia qué lado va a ir el Open Interest, es algo realmente difícil de saber. En estos momentos ya, obviamente, a toro pasado, podemos saber hacia dónde ha ido y es que vemos cómo el precio sube y vemos cómo el Open Interest se habría desplomado. Estamos hablando de que parte de este movimiento alcista que hemos visto de Bitcoin habría sido una liquidación masiva de cortos. Como veis por pantalla, 15.000 contratos, nada más y nada menos, a un precio de 70.000 dólares de media en Bitcoin. Hemos tenido una liquidación de cortos de más de 1.000 millones de dólares. El movimiento volátil debido al Open Interest iba a ocurrir, tarde o temprano. Otra cosa es saber hacia dónde se va a mover. Eso es más complicado, pero para la próxima vez vamos a tener algo en cuenta y es el Funding Rate. Señores, durante todos los anteriores días hemos tenido diferentes Funding Rate negativos. Como ya sabéis y he explicado más de una vez en el canal, el Funding Rate es la discrepancia entre futuros y spot, que nos dice o nos cuenta un poquito la historia de si están los futuros alcistas o están los futuros bajistas en comparación del spot. Ese dato es importante, pero obviamente, si la discrepancia se hace muy amplia, podemos notar hacia dónde puede llegar a tirar el precio y sobre todo con estas liquidaciones. Que justo ayer, antes de tener esa subida tan precipitada, vemos justo en el momento en el que el Funding Rate se pone totalmente bajista, mirar dónde es, en la parte más alta de todas, con el Open Interest más alto creado de todos, dando así a entender que lo que estaba creando por el mercado era una gran cantidad de cortos. Ahora ya todo ha vuelto a la normalidad, dentro de lo que cabe, el Open Interest habría rebotado algo, el Funding Rate se había puesto ya neutral alcista, porque recordar que el Funding Rate de Bitcoin, para estar neutral, suele estar relativamente bajo. Podemos ver por dónde va el Funding Rate en estos momentos. Nosotros, cuando lo tenemos totalmente alto, estamos en una euforia. El precio probablemente va a retroceder a partir de esa zona. Recordar, cuando subíamos a la zona de máximos, esos 70.000, 74.000 dólares, mirar lo que pasaba con el Funding Rate. Teníamos Funding Rates que casi llegaban al 0,1%, a ver, no casi, pero llevábamos a la zona de 0,06%, que es una zona de absoluto FOMO. Estaríamos pagando más de un 100% de comisiones al año por mantener tu largo en Bitcoin. ¿Y qué es lo que ha pasado? Esto era el FOMO. El FOMO acaba debido a una lateralización. Así es como haces que el FOMO desaparezca del mercado, haciendo que todo el mundo se aburra del movimiento. Después de haber estado lateralizando durante tanto tiempo, observar, señores, como las diferentes manos débiles capitulaban del precio, y no solamente capitulaban del precio, sino que se ponían a hacer cortos. Y es que durante una gran etapa, y sobre todo la parte baja, hemos tenido el Funding Rate negativo o incluso neutral. Entender que un Funding Rate totalmente de 0 es algo extraño, porque para nosotros estar neutrales, quiere decir, hay los mismos largos que los mismos cortos, los futuros tienden a estar un poquito por encima. Un poquito en verde. Cuando los tenemos tan cerca del 0, señores, tendemos a entender que hay más cortos que largos. Ahora ya con esto sabido, y teniéndolo en cuenta, como dice aquí el post de nuestro compañero, señores, el Funding Rate se ha totalmente reseteado, y el bull market puede continuar. El FOMO de los ETF, señores, habría desaparecido, ya no está en el mercado. El Funding Rate ha vuelto totalmente a la normalidad. Las manos débiles han sido echadas del mercado después de una caída de un 25% desde máximos, que tampoco ha sido tanta. Y ahora nos queda el siguiente FOMO que va a venir en el mercado. El FOMO del Halving de Bitcoin. Vale, todo esto que hemos hablado es desde la parte de futuros. Hemos tenido una liquidación masiva, y por el otro lado, el Funding Rate ya vuelve a la normalidad después de haber estado tan bajista. En gráfico diario de Bitcoin, seguimos dentro de una acumulación, y seguimos en la acumulación, y hablábamos por el canal desde que tuvimos este movimiento nube, este reingreso, esta vuelta al rango tan efectiva que teníamos. Si os acordáis por el canal, hablábamos de lo importante que era comparar en la zona de los 57, 58 mil dólares por todas las confluencias que teníamos. Todos los gráficos y los holders de corto plazo se quedaban en esta zona en diario tan importante, y después de haber visto el movimiento nube como tenemos por pantalla, ya empezábamos a considerar la acumulación. Ahora ya no hay ningún tipo de dudas, hemos hecho el cambio estructural, ya tenemos los máximos cada vez más alcistas, los mínimos cada vez más alcistas, y por si fuera poco, hemos roto la caja amarilla que tenemos por pantalla. Toca ver qué es lo que ha pasado en esta vela que tenemos por pantalla en el apartado del spot, porque señores, aquí estamos viendo lo que habría llegado a ocurrir. El apartado de Coinbase Premium habría creado un enorme gap en Bitcoin. ¿Qué quiere decir? En el apartado de Coinbase Premium estarían comprando tantísimos Bitcoins que habrían creado un gap, comprando así los Bitcoins más caros que en el resto de exchange. Este tipo de movimientos lo solemos tener por los ETFs, porque recordar que en Coinbase Premium prácticamente operan instituciones y ETFs. Entonces, cuando tenemos esto así de rojo, significa que los ETFs están vendiendo, pero cuando tenemos así de verde, incluso duplicando el rojo que teníamos el 20 de mayo en los anteriores días, significa que los ETFs han cambiado de opinión y están comprando bastante. Algo ha tenido que pasar para que después de dimitir el CEO de Grayscale, haya ocurrido esto en el mercado. ¿Por qué? Con la dimisión del CEO de Grayscale, los ETFs de Bitcoin han decidido que es un momento absolutamente increíble para empezar a comprar ASAP. Y es que esa no es la única prueba que tenemos. El indicador que solemos traer por el canal en el cual se muestra un mapa de calor y se muestran los deltas de Spot, viendo cómo se están comportando los diferentes tipos de órdenes. ¿Y qué es lo que vemos, señores? Que en esta última subida ver la línea roja como rápidamente subía. La línea roja, señores, lo llamamos los tiburones rojos, no son ballenas como tal, pero sí que son tiburones moviendo entre 10.000 y 100.000 dólares por orden. Esta línea roja, estos tiburones rojos, ya anteriormente habrían sido vinculados con los ETFs de Bitcoin. Cuando los ETFs de Bitcoin compran o venden, los suelen hacer en este tamaño de orden, estando así a entender que lo que estamos viendo, esta línea roja, sería un poco qué es lo que está ocurriendo antes de que pase con los ETFs de Bitcoin. Que como se puede llegar a ver por pantalla, compraban un montón, al igual que las ballenas. Que recordad, las ballenas son esta franja, esta línea morada, que también estarían. Y como hemos visto los últimos días, creando una divergencia en comparación a los retails. Ver como en los últimos días, ballenas moradas, tiburones rojos, están comprando a saco, incluso cuando más o menos estaban lateralizando. Y por el otro lado, los retails, que serían la línea naranja y la línea verde, han estado vendiendo en todo momento, hasta justo ayer, la línea naranja, que decidía que ahora, con el FOMO, es buena idea de comprar. Otra vez más señores, cuando tenemos una divergencia entre ballenas y retails, los que han vuelto a ganar, los que han vuelto a tener la razón, y hacia donde ha ido el precio, han vuelto a ser las ballenas. ¿Cuál es la conclusión que tenemos? En el día de ayer, teníamos dos entidades que principalmente movían el mercado. Uno, los futuros liquidados, los cortos, que habrían sido liquidados y que habrían hecho que el precio subiese. Y número dos, los ETFs, han comprado absurdas barbaridades de Bitcoin. Estamos teniendo de que las ballenas, han provocado este movimiento en el aparto del spot. Recordad, las ballenas son las que han comprado, mientras que los retails estaban vendiendo el precio. Mientras esto siga siendo así y tengamos esa divergencia entre retails y ballenas, señores, todos los movimientos que veamos de Bitcoin van a ser muy válidos y sobre todo van a tener mucha fuerza. Ahora, y así que sí, la acumulación de Bitcoin cada vez coge más adeptos, cada vez coge más claridad de que el movimiento puede llegar a pasar. ¿Qué es lo que necesitamos ahora, señores? Que el precio de Bitcoin se quede por una parte alta lateralizando, sobre todo sería bueno que se quedase por la parte de estas dos líneas, señores. Si se queda por esta lateralización por aquí dando vueltas, nos intentaría culminar el último movimiento de una acumulación, que como podéis llegar a ver por pantalla, señores, sería lo que se le llama como SOS, que simplemente es estar en la parte alta dando vueltas justo antes de meter el pepinazo para salir volando mucho más arriba. Todo esto lo podemos ver dentro del otro gráfico que teníamos que en vez de estar viendo Bitcoin totalmente horizontal lo veíamos un poco de lado y aquí ya podemos ver cómo estamos tonteando con esa última parte alta. Con esto visto, vamos a darle algo de protagonismo a Ethereum, porque ahora mismo, señores, está subiendo otro 4% y lo que habría pasado es que la gente vuelve a entrar en FOMO. Mucho cuidado, obviamente, con la especulación, pero recordad lo que pasaba con el ETF de Bitcoin. Después de que saliese el ETF de Bitcoin, tenemos una caída, pero posteriormente se inyectaba tanto dinero que el precio lo único que hacía era subir. Habrá que ver si con Ethereum tiene la misma fama y acaba subiendo exactamente igual que como ha hecho por el otro lado con Bitcoin. Ahora mismo tenemos con la noticia una subida de un 25% y por fin y por primera vez ahora tiene sentido que otro activo aparte de Bitcoin acabe subiendo. El análisis que tenemos ahora mismo por pantalla, señores, es que hemos por primera vez roto esta tendencia bajista y estamos haciendo un máximo más alto que los anteriores. Ahora, al igual que con Bitcoin, vamos a poner nuestra maravillosa cajita amarilla que sería el área de valor importante donde principalmente se ha estado moviendo Ethereum que como antes ha servido como una resistencia, ahora puede llegar a servir como un soporte en la zona de los 3.500 dólares para Ethereum. Hace ya tiempo que yo compré en el apartado de Spot y esto que estáis viendo por pantalla simplemente es la operativa en futuros en por uno. Simplemente en por uno para tener un poquito más de exposición a Bitcoin y a Ethereum en las diferentes subidas. Como veis aquí, el precio de entrada está en la zona de los 60.500 dólares justo en el momento que nos confirmó que habría hecho un reingreso. Justo cuando teníamos este movimiento nube. Pero no solamente teníamos estas compras de Bitcoin sino que también algún promedio por Ethereum. Que sinceramente orgulloso estoy de estas operaciones que con un por uno podamos ver hasta un 26% de ganancias. Recordar que toda la operativa que hago está disponible en un enlace que tenéis abajo en la descripción en una comunidad VIP totalmente gratuita y que en estos momentos si os unís a ella solamente necesitáis una cuenta de BitMart os están dando 110 dólares totalmente gratuitos por estar operando con nosotros. Con todo esto dicho ya tenemos todo totalmente reseteado y el bull market puede continuar. Todavía no están vendiendo el movimiento la gente se estaba posicionando aún en corto con lo cual los retails aún en los futuros dudan de este movimiento eso solamente nos dice que aún hay margen para seguir subiendo. Y como estamos viendo por pantalla gráfico diario tiene una pintaza a una acumulación. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Cualquier duda me la ponéis por los comentarios. Hasta la próxima.